¿Qué bonito día haces? ¿Eso qué es? Ostras, que me pilla el policía al guardo, los boñatos. ¡Eh, usted queda detenido por los robos de boñatos asados! ¡No, yo no he hecho nada! ¡No! ¡Que me detienen! ¡Ayuda! ¡Cómo me gusta hacer mi trabajo de policía! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo día, estamos aquí retransmitiendo desde el Roblox Y ya veis, como veis, me han detenido Y, pues ya sabéis, nunca hagáis cosas malas si no queréis que os detenga Bueno, pues vamos a empezar hoy, escapando por la casa Para sentirse policía, ¿Quién manda? Bueno, chicos, ya estamos aquí En el Roblox y esta es mi skin Bueno, lo más importante Si os gustan mis vídeos y no estáis suscritos Suscribíos y compartid Y darle muchos likes Si queréis más Roblox o más Minecraft Minecraft a lo mejor hoy no subo Pero igual vamos a seguir subiendo la segunda parte Vale Eh, tenemos que intentar escapar Pero la pregunta es cómo Yo un día voy a jugar a Jailbreak Pero, no sé Chicos, eh, hoy voy a subir un vídeo Bueno, voy a intentar subir un vídeo, ¿vale? Si puedo, un vídeo más Como el ayer que empecé mi canal Bueno, vamos a ver esto Madre mía, es de noche, tenemos que escapar ¿Qué es eso? Ha salido ahí como una misión Venga, música puro para escapar A ver Hay que mantener pulsado Hola Hola, nos podemos meter Oye A ver Que nos metamos Que nos metamos Uh Madre mía Ah Ah Me he caído Vale Misión imposible Tin, 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 tin Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Hola ¿Qué hay en esas paredes? ¿Puedo salir? No creo Ah, sí Espera ¿Si se puede? A ver Mmm Hola A ver Madre mía Estamos donde los policías ¿Qué es esto? Una salida secreta Nos podemos agachar Ah Vale Ah Y también podemos pegar Como ves Pero Has logrado escapar Has logrado escapar Has logrado escapar chicos Hola Un coche Hola Mira Un amigo Hola amigo Hello Se junta en el coche Se junta en el coche Quiero subirme contigo Amigo Espera 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 No quiero subirme No quiero subirme Oh, sí Oh, oh ¿Qué es esto? Madre mía Madre mía Estamos llenos por un túnel Oh, ya no llega Bueno Gracias Ah Amigo Madre mía No No me atropelles ¿Serás? Oh, no Mira Aquí hay otro coche A ver Se acelera Con esto ¿No tiene gasolina? Oh, sí Oh No sé Pero podemos conducir ese Venga Arranca 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 Amigo Oh Ole 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 Ah Ah Cuidado 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 Gracias Bueno Estamos aquí En la gasolinera Y ¿Qué? La verdad Es que hay casas Aquí Mira Hay casas Pero Creo que tenemos que No Ese es el coche de policía No, no Es un coche azul No, hay un helicóptero Hay un helicóptero 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 Paracóptero 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 No sé si podremos robar, que tenemos que hacer la venganza de los bonitos asados. A la venta. Comprar. No, vale mucho dinero. ¿Por qué siempre me atropellas? ¿Por qué siempre me está persiguiendo este si no es policía? ¡Qué pesado! Oye, tengo una idea, chicos. ¿Por qué no vamos a la comisaría? ¿Y en la comisaría podemos robar? Sí, es buena idea. Mira, allá hay un coche perfecto. Podemos montarla y irnos a la comisaría. A ver los policías y a visitar los pasajeros, ¿no? Ahí. Ahí. Para conducir. ¡Oh, corre, 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 corre! ¡Modería! Hay las luces. Tienes que activar. ¡Modería! 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 ¡Pueden al hospital! ¡Pip, pip, pip! ¡Uf! ¿De rápido? Ah, no. Eso fue, ¿no? No. Vamos a ver. ¡Somos criminales! ¡Criminal! ¡Cri-criminal! ¡Cri-criminal! ¡No! 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 ¡Venga, corre! ¡A la máxima potencia! ¡A la máxima potencia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, a la máxima! ¡Yo voy por la rampa! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Que nos caemos! ¡Ah, corre! ¡Hole, ole, ole, ole! ¡Hemos llegado hasta esta parte! ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué nunca llegaremos a la permisaria? ¿Nos tenemos que ir? A ver si encontramos algo para robar. ¿Qué es eso? ¡Un quad! ¡No se encontró un quad! ¡Un quad! ¡Oh, sí! ¡No, vale dinero! No pasa nada. Nosotros seguimos con nuestro cochecito. ¡Mira, por aquí! Creo que se puede conducir. Sí, aquí. Y se puede hacer caderas. ¡Oh, el túnel! ¡Este es el túnel, chicos! Creo que por aquí se va la permisaria. ¿Sí se va? Pero no, esto es un tren. Esto es un tren. ¿Este es el tren? ¿Qué? ¿Por qué me hacía la transportada? Tengo una idea. ¿Qué pasa si nos autodestruimos? Te deseamos mejor suerte la... Bueno. Y entonces... Escapamos. Escapamos, pero robando algo. Sí, podemos. Claro. Sí. O sí. Sí. Libertad pura. Las policías no sé dónde están ahora mismo. No. Creo que es por arriba. ¿Sale? Sí, sí. Se sale por aquí. Vale. Venga, venga. Tenemos que correr. A escapar, a escapar. Sí, sí. Aquí. ¿Dónde están los policías? Que les voy a matar. Mira. Ahí está la oficina de policía. No. No. Quiero. Quiero matar a los policías. ¿Qué es esto? Not punch. ¿Y qué pasa si punch? ¿Qué pasa si punch? No. ¡Oh, sí! No. Tenemos que hackear la electricidad. ¡Venga, toma! ¡Venga, toma! Tenemos que hackear la electricidad. ¡Hemos hackeado la electricidad, chicos! ¡Hemos abierto la jaula! ¡Sí! ¡Volvemos a escapar! Bueno. ¡Oh, cómo mola! ¡No! ¡El policía! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No! ¡No se apunta con la pistola! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! Tenemos que matarlo. ¡No! ¡No! Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y si os ha gustado, dejad mucho like. Si os suscribíos, si no estáis suscritos. Y bueno, ¡adiós!